Sí, la verdad que estábamos todos muy ansiosos, las chicas ya no veían las horas de poder arrancar. Y bueno, estamos arrancando despacito, de a poquito, como si estuviéramos empezando el año, es la realidad, porque cuando empezamos en marzo fueron muy poquitos las clases que pudieron hacer y tuvimos que cortar, y en realidad fue más que unas vacaciones porque fueron más meses. Así que bueno, estamos retomando de a poquito, con chicas mayores de 12 años, intentando mantener todo alejado, que no estén muy cerca las chicas, siempre buscándole la vuelta de hacer ejercicios, que estén solas. Exactamente, se vuelve a la actividad, pero con todos los recaudos del caso. Claro, claro que sí, todas las chicas se traen sus botellitas con agua, se traen sus toallas, intentando cuidar todo siempre. Dana, contanos qué días se están entrenando y en qué horarios. Nosotros empezamos el viernes pasado, así que las chicas van a tener clases lunes y viernes, de 15 a 17 horas. ¿Van a estar siempre aquí en este salón? Sí, sí, por lo que queda del invierno vamos a estar acá, después cuando esté un poquito más lindo intentamos ir siempre al predio, allá al club, porque bueno, es más grande, tenemos la pista al aire libre y es lindo, pero bueno, por ahora lo que queda del invierno estaremos acá. ¿Cuál es la sensación de las chicas después de volver a ponerse los patines? Porque me imagino que estuvieron mucho tiempo sin poder hacer la práctica, además teniendo en cuenta que por ahí no es un deporte que se puede realizar fácilmente desde casa. Claro, claro que sí, algunas me dijeron que sí, que se habían puesto los patines, pero en el comedor de casa dando vuelta alrededor de la mesa no es lo mismo, obviamente. Es rara la sensación de volver a arrancar, sí se cansaron un montón el viernes pasado y eso que empezamos de a poquito, pero bueno, sí, es volver al ruedo de a poquito. Y por ahí el tema de la edad, en una primera instancia por ahí se les complicó un poco, ahora pudieron sumar más chicas, ¿esperan que se siga habilitando el tema de las edades? Y sí, estamos esperando porque tenemos muchas nenas chiquitas que, bueno, que son las que más ansiosas están también. Recién pudimos arrancar ahora porque teníamos un número lindo como para armar un grupo, porque mayores de 16 eran poquitas como para armar, y bueno, mayores de 12 ya pudimos armar algo más lindo, pero bueno, siempre esperando ver que se pueda sumar más gente para tener las chiquitas también con nosotros. ¿Con cuántas chicas cuentan ahora mismo? Y ahora son 14 con las chicas que me ayudan, sí. ¿Y si hay alguna chica que por ahí esté interesada en sumarse, ¿se puede hacerlo todavía hasta tiempo? Sí, sí, cómo no, pueden contactarse conmigo, Aldana Perren, o si no, en la sede del club le darán la información correspondiente y nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos hacer. Muchas gracias Aldana y que termine la clase de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.